Locomomo nos lleva al bosque con un animal muy bonito y bueno, casi mejor, os lo enseño. Pues aquí está el despliegue para jugar a este Locomomo. Os cuento, tenemos un tablerillo con un indicador de ronda, un marcador que empieza en 1, el juego dura 6 rondas al terminar la sexta ronda, simplemente veremos qué jugador tiene más puntos. Una bolsa con fichas de animal que están aleatorizadas y se sacan cuatro para cada una de las localizaciones que están en el tablero, pues se ponen cuatro animales ahí en cada localización. Estos animales tienen una manera de mover peculiar, cada animal es, digamos, tiene una manera propia, viene aquí. El leopardo, que lo tenéis aquí por ejemplo, mueve siempre en el sentido de la flecha, en un sentido antihorario, digamos. Este leopardo se movería hacia allí, no hacia aquí. El conejo, lo contrario, el conejo se mueve en sentido horario. El oso, el oso no se mueve, se queda donde está, siempre. El águila, el águila se mueve en diagonal, de manera que este águila movería aquí, este águila movería aquí. Y por último, el pato, el pato se mueve en sentido horario, como el conejo, pero se mueve hasta que encuentre otro pato, de manera que este pato se movería hasta aquí, que es donde hay otro pato, y ahí se queda. Es importante saber cómo mueve cada animal, pero bueno, está aquí reflejado para no tener, que no sea complicado memorizarlo o poder verlo en cualquier momento. Además de eso, cada jugador tendrá un tablero de fotografía y alguien tendrá la ficha de jugador inicial. Con esto listo, empezamos. Como digo, el juego va en seis rondas. Cuando me toca, tengo que realizar mi turno, que son dos pasos, que ahora os cuento, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Cuando me vuelve a tocar, si soy el inicial, muevo esto, segunda ronda, tercera ronda, y al final de la sexta ronda, como digo, el juego se termina. Bueno, ¿y cómo funciona el turno, cada uno de los turnos? Es muy fácil. Lo primero que hacemos es, cuando nos toca, el primer paso, es seleccionar un animal del tablero. Y una vez seleccionado, moverá ese animal siguiendo las restricciones. Por ejemplo, con el ejemplo que os decía del pato. Muevo al pato, escojo este pato y lo tengo que mover en sentido horario hasta que haya otro pato. De manera que se mueve aquí, aquí no para porque no hay otro pato, hasta aquí, aquí ya hay un pato. Y ahora obtengo todos los animales que tengan el mismo fondo, es decir, en este caso el fondo marrón, este pato, este pato y este oso. Y, segundo paso, los coloco en mi tablero como quiera. Puedo colocarlo en cualquier fila, luego no se puede mover, por supuesto, pues en cualquiera, pero lo importante de esto es que siempre tiene que ser lo más a la izquierda posible. Puedo colocarlos, por ejemplo, así, no hay problema, pero no puedo colocar este aquí, siempre lo más a la izquierda posible. O podría colocar así dos, no hay problema, como yo quiera. Una vez puestos no se pueden mover. Y ahora simplemente repongo hasta que haya cuatro en cada sección. Pues aquí falta uno, colocamos, y aquí faltan dos. Colocamos. Otro ejemplo, pues me vuelve a tocar. Escojo un animal, por ejemplo, escojo al leopardo este, que mueve en sentido antihorario, de manera que mueve un paso aquí. Y ahora me llevo todos los del mismo fondo, es decir, todos los verdes. Y, bueno, nuevamente los coloco como yo quiera. Por ejemplo, puedo colocar, pues este conejo aquí, puedo colocar este leopardo aquí, este aquí, y este pato aquí. Fijaos, siempre lo más a la izquierda. Y repongo nuevamente, pues aquí falta uno y ahí faltan tres. Pues aquí uno, y aquí tres. Bueno, pues así vamos jugando. Como digo, esto cada vez que damos una ronda entera, se avanza esto, hasta que lleguemos al final. Momento en el que se acaba la partida y puntuamos. ¿Y cómo puntuamos? Que es la clave del juego. Bueno, tenemos una hojita aquí, un bloc, para ir anotando. Pero bueno, viene aquí indicado. Primero, la fila de abajo puntúa, número de puntos según se indica, según animales distintos. En este caso, un animal, si solamente tenemos un animal, sería un punto, pero dos animales serían dos puntos. Y tres animales serían cinco puntos. Cuatro animales serían nueve puntos. Cinco animales, que sería lo máximo, serían catorce puntos, que ganamos por la fila de abajo. La segunda de las filas, lo mismo, pero tienen que ser grupos de animales de la misma especie. Si tenemos un animal, un punto. Si tenemos dos animales iguales en la fila, ganamos dos puntos. Si tenemos tres animales iguales, cinco puntos. Cuatro animales iguales, nueve puntos. Y cinco animales iguales, si toda la fila fuese igual, catorce puntos. Esto va por grupos, de manera que puedo tener dos animales iguales y luego tres animales iguales. Así que puntúo por los dos animales iguales, dos puntos, y por los tres animales iguales, cinco puntos. Estas dos filas van juntas y es por parejas. Puntuaré por cada pareja que esté, digamos, arriba y abajo. Cada una de ellas me da tres puntos, así que esto me da tres puntos y esto me da tres puntos. Y la última me proporciona puntos, cinco puntos, por cada animal que corresponda con la pareja de abajo. De manera que este me proporcionaría cinco puntos porque corresponde. Sin embargo, si este, por ejemplo, lo hubiese puesto así, no me da puntos este porque no corresponde con el de abajo. Y una última opción que es el RGB este. Por cada fila o columna que tengamos todos los animales del mismo color, aquí nada, pero si este estuviese aquí, por ejemplo, aquí todos serían marrones, aquí todos serían verdes, pues por cada fila o columna de animales del mismo color, cinco puntos. Para recordar cómo van los puntos, aquí tenemos, nos dice que tanto aquí como aquí es uno, dos, cinco, nueve y catorce puntos. En esto son tres puntos por cada pareja y aquí son cuatro puntos, creo que antes he dicho cinco, son cuatro puntos por el animal extra. Y aquí cinco puntos, de manera que los puntos también van subiendo. Bueno, pues listo, así vamos jugando, al menos en esta variante inicial, porque el juego tiene una variante con más opciones, que jugaríamos por el otro lado de los tableros, que tenemos fichas A y B, para modificar un poco el juego y darle un poquito más de chicha a este Locomomo. Pues ya lo habéis visto, esto es Locomomo. ¡Gracias!